Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien. Bueno, hoy vamos a tener unas preguntitas que quiero hacerte. Así que tú relájate y solo contesta las preguntas, ¿vale? Bueno, cuéntanos Mónica, ¿cómo es tu familia? Bueno, pues mis padres, mi mamá trabaja periódicamente y mi papá trabaja en el ayuntamiento y no, no tengo hermanos, somos tres. Eres hija única. Sí. Gran privilegio. Mónica, ¿cómo llegaste a ser seguidora de Cristo? Cuéntanos un poquito tu testimonio. Bueno, pues cuando yo era pequeña, iba con mi papá a la iglesia católica todos los domingos, sin falta, pero luego ya de repente, yo ya, bueno, como era pequeña, me di cuenta de que ya no íbamos a esa iglesia. Y entonces me quedé así, pero bueno, luego fuimos a otra, que ya era iglesia evangélica, pero nunca participaba más mucho, no había iglesia para niños y bueno, era el culto, yo me aburría o me salía a jugar y ya. ¿Actividades de jóvenes y eso? Nada, nada. Solo en el culto y ya. Entonces yo pues me aburrí un montón. Pero luego también cambiamos de iglesia y allí sí había escuela para niños y bien, muy a gusto, pero por unos motivos o por otros también volvimos a cambiar de iglesia. Y luego ya fuimos a otra y ahí nada, estaba yo sola, no había ni un niño. Entonces pues nada, aburría otra vez y ya. Y luego ya nos fuimos a la iglesia en la que estamos ahora y ahí sí había más jóvenes, gente de mi edad y bien. ¿Cómo se llama la iglesia a la que asiste? Ebenecer. ¿Ebenecer de aquí, de Villanueva? Sí, donde estoy viviendo ahora. Muy bien, gracias. ¿Cómo es la vida de una joven cristiana dentro de una cultura tan liberal como la española? Bueno, no es fácil, tampoco es muy difícil, pero bueno, no es fácil porque, por ejemplo, donde yo vivo, gente cristiana no hay apenas nada. Entonces casi la mayoría de mis amigos son gente que no es cristiana. Entonces pues sí ves cambios porque, bueno, tú notas que eres diferente porque a lo mejor tus amigos van a un sitio o van a hacer cosas que tú no haces o, en fin. Entonces sí es un poco difícil porque a veces sí se te quedan viendo así como, ¿y tú por qué no haces eso? Pero bueno, te acabas acostumbrando y incluso ellos, eso es bueno porque ellos te preguntan, ¿por qué tú no haces esto? ¿por qué no vas aquí conmigo? o algo. Pero bueno, ya me acostumbré. ¿Has sufrido alguna vez rechazo por ser cristiana evangélica? Sí, porque... Cuéntanos un poco. Vale. Bueno, yo antes de ser evangélica iba a un colegio católico de monjas y, bueno, ahí sí noté rechazo, pero no por parte de mis compañeros. Por parte de mis compañeros, no. Simplemente tenía curiosidad, pero nada más. Pero por parte de los maestros, incluso de las propias monjas, porque era un colegio de monjas, sí noté bastante rechazo porque aquí lo normal es ir a religión católica. Ni siquiera te preguntan si eras de otra religión. Entonces ellas daban por supuesto de que yo iba a ir a religión católica. Pero cuando ya nos hicimos evangélicos, ya mis padres firmaron un papel como que yo no quería ir a... Yo no quería recibir esa clase. Y entonces las monjas sí se quedaron como... ¿y por qué no? Y entonces pues ya mis padres hablaron con ellos porque yo era pequeña. Entonces mis padres le explicaron. Pero a mí, en clase sí me decían, ay, ¿por qué no te vienes a clase? Que no pasa nada, que eso no importa. Y yo, no, no, no. Yo no voy a ir a clase porque yo no soy católica. Y entonces las monjas sí empezaron a como a darme de lado. Incluso cuando ellas hacían las misas, yo me quedaba afuera, yo no entraba a la misa. Y sí me decían, ay, pero es que tú no sabes que eso está feo, que eso es una falta de respeto. Entonces sí, no, te va a hacer un poco de rechazo y por eso mismo me cambié de instituto porque no podía seguir allí porque no me dejaban tranquila. En tu recorrido de cristiana evangélica, ¿a qué edad te bautizaste? Pues me bauticé hace tres años, o sea, con 15 años me bauticé y, bueno, me bauticé en la iglesia en la que estoy ahora. ¿Qué has notado desde que te bautizaste? Pues sí notado cambios porque, bueno, tú misma notas cómo vas creciendo, cómo vas conociendo al Señor y, no sé, te sientes distinta, no sé. Sí notas como que no eres la misma y que ya no es lo mismo que antes, ya tienes un compromiso que antes no tenías. ¿Alguna vez te han atacado tus creencias en alguna materia? Sí. En filosofía, por ejemplo, una asignatura que aquí en España es obligatoria, sí se tratan temas como de Dios y si existe Dios y no existe, o temas como el aborto es bueno, es malo. Entonces, es una asignatura en la que tienes que dar mucho tu opinión y, bueno, todo el mundo da su opinión, evidentemente. Y cuando yo doy la mía, se me quedan como, ¡ay, pero qué antigua eres! Por ejemplo, cuando preguntaron, ¿ves bien el aborto? ¿Apoya el aborto? Yo, evidentemente, le dije que no. Y todas mis amigas como, ¡ay, pero entonces, madre mía, qué antigua eres! Tú eres mujer y no defiendes el aborto, ¿cómo puede ser eso? Entonces, sí, sí, es un poco raro porque se te quedan así como mirando, pero bueno. Sé que vas a ir ahora a la universidad. ¿Cómo te imaginas la vida de una cristiana en la universidad? Si ahora en el instituto has tenido algunos problemitas con respecto a eso, ¿cómo imaginas ahora tu vida cristiana en la universidad? Yo creo, sinceramente, que va a ser mejor porque, por ejemplo, aquí sí me obligan a dar algún tipo de religión o algunas materias de filosofía o algo que sí me puedo ver más enfrentada. Pero en la universidad, que van a lo que van. No creo que tenga ningún problema. Aparte, creo que hay ministerios cristianos en la universidad como GBU y, bueno, yo creo que bien, conseguiré integrarme bien. Bueno, vamos a pasar un poquito ahora a que nos cuentes que en esta iglesia evangélica has visto que hay misioneros. Entonces, ¿cómo te ha ayudado a los misioneros, tus líderes, en crecer como seguidora de Cristo? ¿Qué te ha ayudado a un misionero? Pues yo creo que mucho. De hecho, yo creo que sí, en la iglesia en la que estoy ahora no hubiera misionero. A lo mejor ni hubiera dado el paso de creer en Jesús. Pero sí, me han ayudado mucho porque, por ejemplo, yo decidí ir a jóvenes porque el líder de jóvenes como que era muy divertido y muy... no sé. Entonces, yo creo que sí. Porque además, en la iglesia en la que estamos, si no fuera por los misioneros, sería gente más adulta, que yo creo que no compaginaría igual de bien con jóvenes. Entonces, yo creo que muy bien. Han ayudado un montón. ¿Qué importancia tiene para ti pertenecer a un grupo de jóvenes cristianos evangélicos? Pues un montón, porque antes, por ejemplo, en la iglesia en la que yo había estado, no había grupo de jóvenes, ni había actividades, o incluso estaba yo sola. Entonces, no podías compartir con nadie porque no es lo mismo compartir con el pastor de la iglesia tus problemas que con el líder de jóvenes. Entonces, para mí, es muy importante porque tienes como tu pequeña iglesia dentro de la iglesia en la que te sientas más a gusto. ¿Te animarías o animarías a las personas a seguir apoyando misioneros en España? Sí. ¿Por qué? Yo creo que es muy necesario porque las iglesias de aquí, yo creo que no tienen la mentalidad que tienen los misioneros, ni la cultura no es la misma. Y creo que eso es algo muy positivo que necesita la iglesia aquí en España. Porque en sí, las iglesias de aquí, en las que yo he estado, por lo menos, de España, no hacen actividades para jóvenes, ni tienen la misma forma de evangelizar, ya no solo con jóvenes, sino con la gente en general, que tienen aquí los españoles. Entonces, yo sí veo muy necesarios los misioneros en España. ¿Has experimentado el querer compartir de Dios con tus amigos? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ni buena ni mala, sin más, porque le hablas de tu iglesia o de las actividades o incluso los invitas al grupo de jóvenes o a ir simplemente al cine con el grupo de jóvenes. Y se nota que ellos sí quieren, pero por otro lado, como que no, porque van cristianos o va a ser todo gente cristiana. Entonces, creo que al no ser su ambiente, al no ser lo que ellos están acostumbrados de rodearse con gente así más cristiana, como que se echan hacia atrás o incluso cuando yo le hablo tampoco me reciben mucho. Sí dicen, ah, sí, sí, pero nada más. ¿Qué les dirías a los jóvenes que están en otras culturas, por ejemplo en América, que hay una gran cantidad de jóvenes cristianos y tienen la posibilidad hasta de escoger a qué grupo o a qué iglesia pertenecer? ¿Algún consejo para ellos? Les diría que lo aprovechen, que lo aprovechen mucho y que... porque aquí, por ejemplo, en España no tenemos ese privilegio de escoger un grupo de jóvenes, simplemente aquí el que hay en tu iglesia y ya, y tampoco te puedes ir a otra iglesia porque incluso a lo mejor ni tiene grupo de jóvenes. Entonces yo les diría que lo aprovechen y eso, que lo disfruten. Muy bien, Mónica, pues muchas gracias por compartir estas respuestas y gracias por, una vez más, por ser de bendición y espero que, bueno, en otra ocasión vamos a seguir conversando. Vale. Gracias.